Siguen en aumento las cifras de siniestros con fatalidad de Bogotá. En las últimas horas un peatón murió arrollado por un motociclista en la autopista sur. Los motociclistas continúan siendo el actor vial más afectado en siniestros en toda la ciudad. A corte del 29 de septiembre tenemos en total en la ciudad 414 víctimas de siniestros viales, de los cuales 194 corresponden a motociclistas y 149 a peatones. Es por eso que el distrito en el marco de la Semana para la Seguridad Vial pone a disposición de quienes la visitan artículos novedosos para mejorar las condiciones de seguridad al momento de conducir por Bogotá. En la feria de seguridad vial que el distrito organiza hay productos también como este para ciclistas o patinadores. Fíjense, se pega muy fácil en cualquier tipo de chaqueta, de hecho yo ya tengo uno, y nos ayuda a mostrar las direccionales, por ejemplo si voy a la izquierda o si voy en mi bicicleta y voy a girar a la derecha. Esto lo que ayuda es a evitar siniestros viales, haciéndolos más visibles en la vía. Estamos hablando de usuarios de moto, de patineta eléctrica y de bicicletas. Otro de los productos que tienen aquí en este foro de la Semana de Seguridad Vial es este chaleco que funciona como un airbag para motociclistas, él va anclado al chasis de la moto, es decir, que si yo me accidento y la moto sale para un lado y yo para el otro, él va a hacer esto. Ustedes van a poder proteger toda su zona torácica. Aquí tenemos alojados el 90% de nuestros órganos vitales. Esto, estas prendas en conjunto con el uso de un casco certificado bien ajustado y abrochado, pues va a evitar en más de un 90% los traumatismos ocasionados en accidentes de tránsito. Consulte por las redes sociales de la Secretaría de Movilidad las actividades que se tienen para que conozca más sobre las alternativas de seguridad vial que puede tomar para ayudar a reducir las cifras de fatalidad en siniestros en Bogotá. Gracias. 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 Gracias.